De chiquita siempre supe que yo quería venirme a Buenos Aires a vivir. Cuando decidí venirme acá, a ver, Buenos Aires me conocía muy cara. Vine con una mano atrás y atrás adelante, literal. En una nota lo he contado que cuando yo en el último año de secundario había estado juntando las ollitas y todo, los vasos, todo, para ir armándome el departamento. Y cuando estaba viniendo el camión de la mudanza volcó y me hizo guerra todo. Todo, absolutamente los colchones, las ropas, microondas, heladeras, todo para atrás. Y bueno, nada, fue como era todo medio un comienzo medio raro. Claro, accidentado porque tuve que irme a vivir a lo de una amiga. Toda mi ropa con ese choque estaba llena de barro. O sea, nada, justo mis viejos se divorciaban. O sea, era yo vivir en un departamento que no era hogar porque estaba vacío. Empezaron en una facultad, en la UBA, que yo venía de un colegio. O sea, fue todo bastante extrañar. Fue todo un comienzo bastante feo, pero después me fui adaptando y así te hacés también. Se hace camino a andar. Yo estaba estudiando acá en Ciencias Políticas. Y bueno, en el tercer año tenía que rendir, tenía que rendir. Y no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y no podía rendir, no podía. Porque en realidad yo me la venía replanteando a la carrera. Si era lo que yo quería. Si era lo que iba a lograr todo lo que yo quería para mi vida con esa carrera. Había cosas de la facultad que no me gustaban. No sé, cursar en la calle porque estaba tomada la facultad, cosas así. Y dije, eso no es lo que yo quiero para mi vida, claramente. Y bueno, dejé. Y la verdad que al principio era o volverme a dar regueira. O seguir trabajando acá porque nadie me iba a mantener haciendo nada. Y bueno, decidí. Me tomaron una sabatería que duré 15 días porque me echaron. Igual gracias a Dios porque empecé a hacer promociones. Con eso me, nada, me empecé a mantener yo sola. De a poco, de a poco, de a poco. Y bueno, hice el casting para todo, nada. Con Guido, en The Mall. Y bueno, fue paso a paso y quedé. Y todo lo que creo que no confiaron en mí, mis viejos. Fue como, mirá mamá, papá, ven que puedo. ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien. Bueno, perfecto. Se te ve... Intentando. Intentando. Pero te sensibiliza, te está poniendo... Me agarró calor, nada más. El día que arrancó a todo, nada. Porque nosotros hacíamos prueba de los juegos y eso. Pero todas las chicas, las otras azafatas, habían hecho cosas en la tele. Yo no. Y cuando arrancó, no me olvido más. Fue como... Me faltaba el aire. Era una adrenalina que... No sé, era como la primera vez que se me abrió la pantalla al bailando. Tremendo. 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 Tremendo.